Aquí va el código. Se le cumplió el pronóstico al presidente Juan Manuel Santos. Ayer, antes de viajar a Brasil, entregó su marcador. El marcador de mañana puede ser 2-1. Y se cumplió. El presidente vibró con cada minuto del juego de nuestra selección, con su esposa María Clemencia, su hijo Esteban, el embajador en Brasil, Patricia Cárdenas, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya. Todos vimos llorando a Serie 10, el mediocampista de Costa de Marfil, cuando escuchó el himno de su país. Pero ¿saben cuál fue la razón? Él mismo explicó luego que su llanto obedeció a que es muy emotivo, que ha tenido una vida muy dura y que recordó a su padre fallecido en el 2004. Y fue tan conmovedora la escena que nuestro jugador Falcao García le envió este mensaje. Un abrazo muy fuerte para Serie 10. Hoy fuiste un gran ejemplo para los que amamos este deporte. Y otra de las escenas que nos quedan para el recuerdo es esta. Una de las más emotivas, la del baile de nuestra selección durante la celebración de los goles. Algunas especies del reino animal participan de la fiesta del mundial. Por ejemplo, en Pereira no tienen pulpo pol, pero tienen elefante y acertado. Aquí está. Se llama King. Desde muy temprano marcó la bandera de Colombia para señalar que ganaría el duelo contra Costa de Marfil. Varios visitantes del zoológico Matecaña de Pereira fueron testigos de su elección. Y el recomendado de código Colombia es mundial. Los secretos de la clasificación de nuestro compañero Javier Hernández Bonet. Pero con un nuevo ingrediente. Ya está disponible en audio para todos los invidentes. La selección volvió a casa. Los gratos recuerdos de tres clasificaciones a los mundiales de Italia 90. Y fue entregado al INSE. Hasta aquí el Código Caracol y hasta aquí esta emisión de Noticias. Buenas noches.